¡Ay, madre! Ya me lo vais a hacer mirar después, ¿eh? Que hay uno de Podip, sí, pero... No, los legionarios son los mismos, pero... De hecho, ya hay pocos legionarios, había más. Eh, aquí quieres un 60... Un IS-7. Me quedo con Raúl. Ahí solo va un IS-7. ¿Uno? ¿Uno un tanque nomás? ¿No quiero un tío ahí porque al final me van dos o tres? Un tío en A7 nomás. Uno. Mira, el otro 60 TP que se está quedando. Joder, joder. Quiero 10, 11 jugadores aquí a mi izquierda y quiero ganar la izquierda, coño. ¿Qué ha entrado en fuego cruzado? Dios. Me veo que no es tan difícil, tío. Apretamos la chiva aquí. Uno menos. Sí, pero venid. Último 60 TP, ¿quién es? De Guru, quédate. Tenéis que pegarle esa gana a mí, ¿no? Venid, vamos a arrasar a los 279. Tenemos que pillarles el culo. Tira el strike. ¿Quedes venir, por favor, todos aquí, menos el último, please? Y arrasamos a los 279s del tirón, man. Venga, vamos. Dios. Aquí no hay disco que te... Métete, mete, mete. No, era para que te metes acá. Nosotros defender la base en fuego cruzado, ¿eh? Nosotros defender la base en fuego cruzado. Sí. Deja ese, Jotuel. Vamos a por los delante. Ese está muy mal para tirar. En los que tengáis vida para la... Sí, pero es que nos castiga el Karo. Por favor, y matad a esos tres, man. Venga, vamos. Estoy cargando, aquí no sé. Aguanta un poco más. El culo de TGT está riego. Tío, pero qué coño pasa. Badger, si no tienes tiro, vete aquí. Raúl. Se me subió encima el 100 ya. No tengo otro pos. Tenemos un 279 arriba, ¿eh? Vale, voy a quitarme. Me cago en la puta. Semirio, muévete, muévete. Está un tiro. Segan, intenta pillarles el culo tú a los del medio. De camino. Eh, escucharme, escucharme. Tenemos que centrar en resetear la base. La gente reinicio. La Badger está full. De verdad, tío. Los meten todos. De cualquier manera y de cualquier posición. Venga, vamos, vamos. Nos tenemos que centrar en resetear la base. Grotesco, vete tú a matar a Sartis. Grotesco, grotesco, grotesco. Sartis para ti. De los otros volver, venga. Darle alto al 279, vale. Venga, hombre. Ha disparado. Rompete, voy a sacar eso en dos segundos. Estoy dando disparado a la Arti, ¿no? Ya estoy muerto. Tengo munición, ¿eh? Cinco segundos. Veinte reparo. Ah. Vale. ¿Ya lo haces? Dime que sí. Sí, creo que sí. Vale, voy a apuntar acá al Tito 5. Ve a los jugadores. Ahora lo veremos. Tío, que me pegaba el tío un puto. La rompe. Ya está. Traqueado al Tito 5. La arti me ha matado, tío. Creo que se ha movido a F1 ya la arti. Están aquí. Está 1. Está 1. A una artillería le puedes pegar donde quieras, pero con la autoapuntada le pegas en el cañón. A ver, la tecla es a la autoapuntada, la tienes que pegar. No, pero es que él tiene el problema que tiene. Entonces tiene que poner autoapuntado, pero vale la pena que falle el tiro. O metes explosivas. Con la artillería le metes una explosiva y le va a acertar. Te paras un momento y le pegas el tiro y la revientas. Te puedes rebotar hasta sin apuntar, sin autoapuntar. Si le metes una explosiva, ¿no? Sí, sí, también se rebota. La explosiva a veces no entra, ¿eh? Le tiras a la parte de arriba, al lado del cañón y se la clavas. Ahí la revientas. A mí me ha rebotado una 261. ¿Eh? A mí me ha rebotado una arti, una 261 con explosiva, picha. Pero porque muchas veces le pegamos de cualquier manera y le entra en el cañón. Bueno, el mismo mapa de aquí. A ver, tíos. Yo no sé cómo lo veis. Son los mismos jugadores en la otra partida que en esta, tío. Estoy mirando yo, uno por uno, y son los mismos jugadores. Dos tíos, ¿vale? Dos tíos aquí. Una arti... Exactamente los mismos. Una estreva. Un CS aquí. Te pongo la medix B, solo quieres uno, ¿no? O dos. ¿Cuántos CS? Pintar una zoca aquí y la medix B aquí. Dos tíos nomás. ¿Alguien pone el arti? No, pues la pongo yo, ¿eh? No, 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 no. El resto la vamos a jugar tranquilamente. Yo la Fox no la tengo. Yo tengo la Fox, venga, déjamela a mí. Déjamela a mí, ya la pongo. Yo sé que te pongo el 260, ¿o qué? Sí, 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 sí. Raúl, ¿tú vas a E4? A la piedra. Vale, yo voy arriba a pintar. Yo te acuerdo tranquilamente esto de ahí, ¿eh? ¿Intento subir arriba o no? Solo pinto en medio. No, 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 no. Más pintos en medio. ¿La artillería de ellos ha cargado a uno nuestro? ¿A uno de ellos? Sí, porque me he dado yo para atrás. Me está disparando ahí. ¿Sí? ¿Sí? Igual es Chorreo que le habrá soltado. Chorreo le han tirado al primer 60 TP. A eso sí que le han tenido que decir. Estaba muy poca vida. Alfonso que se pone aquí en A4, ¿verdad? Sí, en A4, por esta zona de aquí. No, no, por ahí no. Ahí no pique Raúl porque ahí no se pone Alfonso. A ver, cuando me entran, él se pone aquí y de aquí le pega tiro acá. No. Y él varias veces me ha dicho que le diga. Es de izquierda, ¿eh? Play here. Voy ahí, yo, ya regalo. ¿Cuántos pilleros ponen que están preguntando dónde se ponen? Madre mía, tío Luis Emilio. Hombre, yo es que me pongo en otro lado, pero... Venga, tira, anda, tira. Pero Alfonso se pone en otro sitio. Madre mía la que estás liando. Joder. Bajo, bajo. Ir tres tíos, un tío en... Yo llego tarde. B8. Bueno, pasa nada. B8. Voy, voy. Pushearon al medio, no lo guardo. Por abajo. Mierda, me pinta. Abriros a las casas de la izquierda, en C7. Abriros en las casas de C7 que nos vienen por allí, venga. Cojo la piedra. Nos van a jugar por 7, 8, 9 estos drogadictos, ¿eh? Vale. No tienen nadie, ¿eh? Nos vienen full a la izquierda, ¿eh? Vale. Yo ya la estoy aquí, preparado. 0-100, vienen full a la izquierda. Grotesco, grotesco. Ten cuidado, grotesco. Mierda, no juega mal. Vale, ponte detrás. ¿Y por qué no nos tiramos? Moveros todos a la izquierda. Moveros todos a la izquierda. Bueno, pero solo que me judeis, ya está. Marcame recarga, marcame recarga MX para saber si tienes bala o no. Es que si no, lo dejo de pintar. 2-60, rompe, cuidado. Escúchame, podríamos haber pucheado al medio también. Es que al medio... Tiene la estrema, pero nos podemos pegar perfectamente. Hay un BZ en el medio. No, apunta, rompe, cierra bien, ¿vale? Tienen 5, ¿eh? Tienen 5, tienen 5 en el medio, ¿eh? Y me está dando el BZ, tío. Pues escóndete en el agujero. ¿En qué agujero? ¡En el de atrás! Lo que no puede salir. Es lo que no puede salir. Subir, 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 subirnos de arriba. Luis Emilio, eh... No, estoy cargando yo, ¿eh? Quita el cañón. Los brotescos se lo van a limpiar, como no hay todo. Vigila a Luis Emilio, que hay un... Es que no puede entrar Luis Emilio. Si no hay un pesado aquí, no se puede entrar. Yo no tengo cadencia. De ahí se lo baja. Dale, marcaros entre vosotros el... Ya, si está marcado. Pero si es que no podemos entrar... Oye, como no hagas algo, estamos muertos. Nos están limpiando, ¿eh? Desde este lado y este lado, ¿eh? Ah, pero... Vamos a pusear a la izquierda, venga. Tampoco no hay más. José Meirin, quieto. Efectividades, Max Fury. Pusear delante, venga. Pusear delante. Pusear delante con grotesco y... Y ya está. Yo me quedo con Jotuel. Mueve todo. Mueve todo. Este que tiene menos vida. Tiene que jugar en el medio. Dejadle al Estrema, que a los que pulsen... No es, muévete. Entrar, entrar. 37, 37. Entrar y matar todos los de la izquierda. Bajaros abajo, ¿eh? Está hecha, está hecha. Mátalo, rompe, ¿o qué? La 277, la 277. Lo quito yo, la 277. Que sube un V3 ya para arriba. Y para el T, rápido. Receta que sube, el VZ que sube, que una explosión... Estoy cargando, estoy cargando. Saltarle al IS7, saltarle al IS7, Zambul, Max. Sí, yo estoy recargando. Mío. Sigue más hasta el final. Raúl, yo estoy cargando ya, men. No tengo más balas. Dime que lo vais a quitar, coño. Vale, el V5 y el otro del V5 está a un tiro. Tienes que mover el equipo, Targa. No puedes dejar ahí el fuego cruzado todo. Estreva, 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 estreva. El Tito V que sale acá. Está controlado. Lo que no puede salir es el VZ. A disparar. Eso sí que no puede salir. Me ha bajado a ti y me ha bajado a mí. Porque los de adelante no me bajaban nada. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Y no puedes hacernos entrar el AMX50 bella mía. Ahí, Targa. No podemos entrar. Tienen ellos abajo un... Un AMX50 y B y un 907. En cuanto se nos caben las cuatro balas de las seis mías, se acabó el... Un 907 y un 279, ¿no? ¿O no? Sí. Y al 279 le he pegado yo una hostia con la artillería. Pero no podemos entrar. Porque una vez que... Primero que cuando lo has dicho, yo tenía dos balas ya en el cargador. Ha entrado él AMX50B. Le han pillado entre el 907. Y una vez que se han acabado las balas, yo estaba cargando y no podía entrar. No podemos entrar. Abajo estamos para cerrar. No para pusear de esa zona. Ya te lo digo. SBRs, los 279s, el IS7s, Shepson. Hay muchos IS7s. Dos torreteros, dos 279. Si no hay 279, 60 TPS. Yo voy con Petit. Yo pongo 60 TPS. Petit, puedes el 279. 260, me doy gas, por favor. ¿Con qué hora ponemos con qué hora o voy 7? Dos, tres torreteros. Vale, aquí. 279s, Estreva. El resto vamos aquí. Con IS7s. ¿Quieres Artis o KPZ? No, no, KPZ de los IS7s. No le veo yo mucho a esta gente para campear, digamos. Si aquí se mete el torretero, me meto en el IS7, como queráis. A mí me suena. No, nevermind. Nevermind, sí. Los 60 TB, repiteme, ¿ondas dicho? Por el medio, ¿no? Sí, sí. Ahí, vale. Ellos se pintan mucho aquí. Nos falta un EBR para sacar al spot de aquí. Pero bueno. Jugar dos aquí y uno aquí primero. Porque vais a estar sin pintura aquí, por eso lo digo, ¿eh? El EBR saca al spot de aquí. Super Kong, Cheftime, y el resto para aquí. Álvaro, tienes un 279 y dos 600 TPs. ¿No vas a tener esos tres o te cambio yo al IS7? No, lo que he dicho es jugar dos aquí y uno aquí. Sniper. Vale. Solo hay un EBR, ¿eh? El EBR saca al spot de aquí. Bueno. Fijamos el zamburino. Bueno, mucho. Es que en San Paz. Joder, cinco estrellas. ¿Cuántos estrellas? Te quedas tú, Sniper. Vale. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y el S7 es la línea del 9, ¿eh? Me dijo que te pides de aquí, ¿no? Sí, desde ahí. O más atrás. Petit. Ahí, cuando cruces te van a pintar. ¿Y quién me va a dar? Si van con todo estreva. Si van todo atrás. ¿Quién peva a dar? Cuéntame. Vale. Uno, dos, tres, cuatro estrellas. Los dos, siete, nueve. Que son los que van a tener aquí adelante. Y los dos, siete, siete. Que los van a llevar a un detárrega. No me ha dejado pintar. Si os pintan es que tienen un maticor aquí. Claro. No, no. A mí no me han pintado. Claro, eh, Maxurifio, tirad. No sabemos lo que hay delante, ¿eh? Cogemos el Cepilis. Yo por lo tanto se pegó un tiro al medio. ¿Quieres que me pegan la piedra? Sí, sí. Primero pegaros a la piedra. ¿Qué tienen gente? ¿Vale? Ok, ok. Llegaréis aquí, pero aún no, ¿eh? Aún no, aún no, ¿eh? No parece que hay nada, ¿eh? ¿Qué coño están estos, tío? Atrás. Estos están aquí atrás todos. Están aquí aborrenchaos. ¿Están todos siete siete? ¿Qué te has pintado, zamborino? No, todavía no. No me sigas, ya que voy a hacer un poco borracho. Ahora sí estoy pintado aquí. Manticor está ahí en el puente. Me sacan, me sacan. Sacan al loro, ¿eh? Sí, sí, pero... Es que tienen dos, cuatro, seis, siete tanques rápidos, ¿eh? Nos van a hacer algún contrapush en uno o en cero o algo, ¿eh? ¿Qué gané, zamborino? Tío de verde. ¿Cuánto zon que tienes? De reboto, tío. No se ha pintado de verde. Vigilar, ¿eh? Chicos, chicos, chicos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Aquí, no salgas ahí, que los dos siete... ¿Dónde te recibes? Aquí la estribas. Han tirado... Han tirado las artis aquí. Aquí, aquí van tirados. ¿Dónde están las artis? Eh, chicos, chicos. Ambos, chicos. Vigilar que tienen siete tanques rápidos ellos, ¿eh? Que igual los tiran por uno o por... No hacen estos drogadictos, tío. Yo avanzando por el río, este cobre. El dos siete nueve en K1. Sí, y Stryva. Eh, para, para, para. Mira, de BR, mira, en el río. Eh, el chef está en 20 aquí. Eh, ir otro tío con vindogas en el río. Voy. Y los diez siete os vais a pegar aquí. Ahí los setos, los setos están. Un poco zamborino que vengo, ¿eh? Ven k á rose aquí. Un tío más por el río, con vindogas... Desde donde está el Tárrega... ¿Eh... dónde estás? Udoel. No sé qué chef tenéis. Vente conmigo. Uber bota todo, tío. Ponte donde está los Tárrega, que ahí vas a tener más tiros. ¿Coño? ¿Ustedes? Tira las bombas a los dos 7-7 sus del fondo. las tenemos delante de las estribas ese no salgas de la max no salgas de la que aquí saltar los 17 venga a saltar saltar pero qué haces tú allí las bombas ahí a los últimos a mí las extremas donde están las extremas están a la derecha la estriba dimitir que tienes que en e9 f9 es el mejor sitio estriba el luis atrás bueno bueno siguen manteniendo la estriba aquí se van teniendo estriba pero entrarle a este si entramos ahí que me rebota todo a mí yo no tengo tira hay tira al 260 ese al 277 está traqueado a estos tiene tira a estos del fondo seguro aquí mantícore mantícore entra por el río si quitamos los 279 no sé si bajarme hasta abajo o la piedra abajo como lo ves Peti me como me como una estreva me están pegando a mí yo si quitamos los 279 es que no hemos quitado ni un tanque de ellos hemos perdido 8 tanques y no hemos quitado uno de ellos ya lo estriba a mí joder va a subir ahora ¿puedo girar yo? es bueno esta medida hacemos la realidad me tengo que ir para atrás me están dando un 277 ya a se tirar a ellos ya lógicamente venga tío romántica mira estreva Ah, iba a disparar ahí Todo el rato el pago, jodos los pupulas Ah, tío, jodos Vamos a hacer la larga hasta el final Nosotros tres, ¿sabes? Cuando apretéis al aquí Cuando apretéis aquí Lo que tenéis que hacer es pegar los dos tanques aquí Limpiar esto y los demás tienen que venir aquí Como vayáis al río, lo va a pegar todo Ah, pero tirar uno O dos No sé, tío Hemos ido a entrar por el lado más fuerte Que tenían ellos, ¿o cómo es esto? No, tampoco ha habido mucha pintura Pero cuando nos lo hacen a nosotros ¿Cómo es que...? No han ganado tan fácil, aquí está el dilema Nosotros no sé cómo se entran por allí Pero van a saco Pero van a saco Sin freno No, ahí que saben cómo entrar Nosotros no sabemos entrar Y entran por Castillo la mayoría No, 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 no No, no, no Han entrado por la derecha como han querido miles de veces, tío Pero miles Pero porque saben Porque lo han hecho más de veces Pero os limpian la ciudad ¿Quieres Arti o no quieres Arti? Está de gajo Gente, no creo que nos vaya a jugar Jugamos con doble sniper aquí Más un tío aquí Aguantando un 60 TP Un AMX aquí ¿Pero Mari y Estreba? Meter aquí dos snipers ¿Por qué no hacer la del mouse que hiciste? Escúchame, ¿por qué no hacer la del mouse que hiciste el otro día? Bueno, podemos meter un mouse ¿Te acuerdas la que te digo? ¿O no? ¿Qué quieres que te ponga? Un mouse aquí Un AMX Esto nos van a hacer lo mismo que antes Esto Nos van a venir por aquí 100% Yo te he puesto el AMX 50B Si quieres me lo quito Un 50B Y un mouse Dos snipers Un CS aquí ¿No nos van a hacer esto? Es que nos van a hacer esto Alem, pero Targa ¿Qué quieres? Dos 60 Dos 60 Dos 60 Vamos todos a la derecha Pues pusiamos al medio No me fío No, si viene por la derecha Les pusiamos a la derecha Si vienen por la izquierda Pues Bueno, pues nos van a venir por la derecha Estoy segurísimo El mouse aquí Y un AMX clipe aquí Dos snipers Dos tíos aquí Perdón Dos tíos aquí Dos tíos aquí Un CS El resto ¿Nos van a hacer esto? Es que lo sé Voy yo a A H9 Voy yo, ¿vale? Voy yo a toda Hostia, que le he puesto doble turbo Bueno, creo que si salgo bien Si no salgo bien, lo digo Ya al mouse le he puesto 70 enanitos que empujen Solo 70 Eh, Luis 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 Ni de coña te tires pa'lante Tío Tú aguanta ahí detrás del mouse Como un campeón Aquí Clipeándolo de arriba Ya está Que diga a Tarrega Lo que le salga de los huevos Quiere ir delante A entrar Aquí Y si ves que tal Te metes pegado a la montaña En G4 Y que te defiendan Los dos snipers Las Treva y el Leopard Dale Corracho Ya está Que el otro día Se quedó Dimitri ahí con el mouse Y lo estuvimos defendiendo ¿Verdad, Dimitri? ¿Verdad, Dimitri? Que te estuvimos defendiendo El Leopard y el Estreva El 907 Y una foca abajo No tuvieron cojones a matarte 4 de 5 Voy a H9, ¿no? El S7 es aquí Todos los S7 Todos Menos el mouse Dame X ¿Qué más? No tienes BZ ¿Vas a dejar los Chif? ¿Vas a dejar los Chif? ¿Vas a cerrar el medio? Sí En función de los S5 suyos Juegan en el medio También van por 8 o 9 Pasa, Tarrega Me pese al culo La Estreva, ¿qué prefieres? ¿Arriba o abajo? Dos con el Leopard Vale, vale Nos van a pusear el medio Abriros a la derecha Abriros en casa Abriros en casa Nos faltan los de 5 Vale, rotan, rotan Chicos, nos faltan los de 5 Nos faltan los de 5 Me han pintado a mí Tiene que haber un pintor aquí abajo Puseamos o no puseamos O nos quedamos en casas Bueno, en 1-2, quietos En 1-2 Tenemos 2 snipers, nosotros No Nos están por 1-2 Eh... Gira más, ayuda Meteros en casas Meteros aquí en las casas Jugamos con 2 snipers Jugar safe Si no nos ganan arriba No pasa nada Me han tirado el strike, eh Bájate, bájate No, no puedo Es mejor comerte miel, Raúl Que no bajarte y suicidarte No veo si el mouse No veo una mierda Con un ojo aquí, eh Estoy pintando ahí Pero si quieres me acerco un poco más Un estrella, un Leopard Dejar que vayan disparando ellos ¿Estás con un ojo? Feltidades, que te metes en mi tiro Ten cuidado Por si te doy No por otra cosa Tenéis que girar atrás, eh Con un ojo, eh Espera que me pego Me pego más a la montaña Y tenéis más Ya está Mirad, 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 mirad Mirad, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad ¿Este? Posible, tío Que no había una mierda Eh, Paco, Paco, Paco No socas más Si no estoy saliendo Si es que como es muy grande Me pintan los cabrones Tengo girar la torreta Para la línea de uno Si giro la torreta Me estaban pegando en el chasis Es que ese mouse No iba ahí Está pegado Ya, pero yo me he venido aquí A ver si le tengo un tiro No, pero es que ese mouse Se queda atrás Y el AMX aquí Sube el cese Sube el cese Vale, ya, mierda Ya, 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 tío ¿Tienes tiro, Raúl? Vale, los 10-7 Tirar a la derecha Eh, por el furio Sagan, grotesco Este no está solo, eh No está solo, eh Vale, va Un 16-2 Este no está solo, eh Estás tirándote el equipo Para allá, eh Voy yo también Quietos, quietos, quietos Celti, Celti, Celti Un crossfire Aquí un crossfire Todos en línea Al primero que suba Quietos, quietos, quietos Aquí un frente Un frente Un frente Un frente Un frente Ese que sube No os pongáis Detrás de los tanques De los demás Cojones Manía Cojones tenéis Perdona, tío Soy yo, soy yo Sagan, soy yo Ya, y grotesco En el otro lado Y al final Me cago en la virgen, tío Eh, la MX50B Vete a la derecha Si no tienes tiro, eh Hostia puta Es que no puede ser, colega Voy a ganar arriba yo Sagan Me... Me cargo el... F... Vamos a pasar el 0-7 ¿907? No te tire muy para atrás Que me está matando el 907, tío No le tengo tiro Esa, track Venga, ya, tío Bátalo, Raúl Bátalo, 907 Nos vamos a pasar los nipers Nos pueden cubrir Pero no Eh, sí, sí, sí Hay que tirar Espera, chicos No puedo ya Ni p... No, tío De verdad Ha morido Dejadme pasar Que me da la estrega Relajaos No subas, Paco Que te sube No subas Paco, Paco No subas Que los tengo aquí Incluso, tiro Me estoy cobrando por detrás Está regado Ah, ya me han mirado ¿Dónde? Me estoy cobrando De este puto, tío Que está aquí ¿No está? Vale, ahora Ya está Joder Cojones, tronco Me matan por detrás, colega Venga, hombre No, ya están entrando El 277 del medio Es nipers Es nipers, por favor Me matan, tío De verdad Tío Un tiro 279 Un tiro 279 Tiro 279 Chicos Vale Tío Tiro al Tito Un tiro al Tito En fin Agua, el Jire fallado Nada, San Bruno, ¿eh? Puedo quitar ya ahora Tiro a este Agua, el Jire ha subido el Tito a 5 No nos hemos dado ni cuenta Arregata, el Tito a 5 Agua, el Jire ha subido el Tito a 5 Muy bien Buscándole al otro Puedo meter no Sí, sí, empate, empate, empate. Y son los mismos tíos, ¿eh? Lo han cambiado. ¿Cómo pueden rotar todos los I5s que estaban en la izquierda y no verlas, esa rotación? Porque yo no podía salir por el medio para pintarles porque estaba permapintado. Salía ahí, no sé si habría otro para pintarles. Venga, yo os dejo. Vamos, es que se ha visto algún chico. Supuestamente toda esa rotación la tiene que pintar el meseta que va al medio pintar. Chau, es el defecto, el chip. No había receta, ahora estaba yo con el CS. Es el defecto, el chip. Yo no podía subir más porque estaba permapintado con el CS en el medio. Ya, ya, pero que eso lo tiene que pintar el chip. El chip que está en cuesta es el que pinta eso. Esa rotación la pinta el chip. El problema de los tiros es que fallamos. Es que no ha sido eso. El problema es que vamos a rotar los I7, nos encontramos con 8 tanques delante. Sí, pero... Ya, no te cuento lo de morir porque te estén dando por detrás. Que esa es otra. Lo de Naipels, si no, aciertan... Ya, ya, dependemos mucho de los dos tíos que están snipeando. Ya lo sé. Es que normalmente cuando se hace esa rotación, lo que se hace es que se pulsea el centro. Y es lo que deberíamos haber hecho, es dar las vueltas los I7 y pulsear el centro. Comer a los dos tanques que estaban ahí y luego teníamos tranquilamente para limpiar los... Porque ahí la posición que estábamos los I7, estamos en desventaja. Estamos ofreciendo todo el bajo. Claro, claro, estamos ofreciendo todo el bajo, sí, sí, eso sí. Pero porque nos ha pillado empujando a por el 260, que nos ha pillado empujando. En la rotación hay que pulsear el centro. Hay que irse al centro y pasar al otro lado. Y dejas todo eso a los tiradores. O a los tiradores, que es lo que tienen que estar. Hay historias que no saben. Si te lo hacen con tres o cuatro tanques, está bien pulsear eso. Pero si te lo hacen con... No, no, pero si el 260 cuando entró, se veía perfectamente que solo no venía. Porque los demás dejaron de pintarse. O sea, ya habían desaparecido. Llevan ya dos minutos, tres sin pintarse. Si el problema es tanque... A ver, la historia es tanque. Si hay un BZ o un Chief que sube en la rampa, pinta esa rotación. Porque los pinta pasando. No tiene que estar arriba del todo. Es que los pintas pasando. Y ya sabes que hay esa rotación. Entonces ya sabes que hay ocho tanques. Los dejas que te empujen. Sacrificas dos IS-7. Son un IS-7 del 260 que están en la piedra. Y cuando entran a matar a ese, tú entras por el medio. Si ves a ocho tíos pulseándote por ahí, tú pulseas el centro. Porque en el centro más de dos no tienes. Los vas al otro lado y los matas. Y luego tienes todos esos que han pulseado, los tienes a disposición de los tiradores. Ya, pero también nos lo hemos jugado a que teníamos dos sniper que se supone que están cerrándote detrás. Con una estreva y con un... Pero contra ocho tanques no pueden. Sí, sí, sí. Yo con la correcta. Con el otro lado ocho tanques yo me he puesto morado con el estreva. El problema es los tiros que se fallan. Yo me he puesto con la estreva y me pongo morado. Ya te lo digo yo. Porque he no he estado en esa posición de una vez. Y he estado con el Leopard, igual. Estábamos vendidos. O sea, completamente vendidos. Ya. Eso sí. Que nosotros estamos vendidos. Sí, somos el peón de sacrificio. Ya lo sabes. Si vas a rebotar, rebota. Pero ¿cuántos? ¿Ese sí éramos? Cuatro. Cuatro, cuatro. Tú, yo, Grotejo y no sé quién era el otro. Que se ha metido en la casa. He dado tiempo a veces en la casa. Sacrificar cuatro tanques cuando sabes que tienes un puseo de ocho. Pero claro, lo que dices tú. Tienes que verlo y una vez que lo ves, pues dejas que puseen. Te vas al otro lado y ya está. O sea, limpias la otra parte y se acabó. ¿Qué pasa? No sé. Yo sigo... No, yo... O sea, es la información. Con información puedes hacer. Sin información no puedes hacer nada. La información gana guerras. Eso está claro. Nosotros... Que esa gente pasaba por ahí. Y no digo el CS. Porque yo me he puesto ahí con un BZ. Y con el BZ yo sé que pintan la rotación. Y el CS no te dispara. Porque al BZ la torreta no lo penetra. Y a un shift menos. Y la pinta esa rotación. Pero hay que estar en la rampa. Aguentando ahí. Fíjate que curioso. El BZ. Le he puesto temple normal, barra normal y ventilación. Y hago 2865. Ah, bueno, y a la directiva de barra, ¿vale? Pero ¿a cuál? ¿Al BZ? Al BZ. Y hago 2865 daño medio por minuto. Y después ahora le pongo... La otra configuración que tengo es temple experimental. Turbo de prima. Barra de prima. Y... Barra en la directiva. Y hago 2841. Veintitantos menos por minuto. Pero que eso, olvídate. O sea, el rollo que te da el turbo es que llegas al sitio. Y el rollo que te da el temple experimental es que no te hacen munición. A ese tanque, como le quites el temple experimental, ya vas a ver cómo más de una vez te hacen munición. ¿Qué te crees que le ha pasado el 60 TP antes que le he metido? Al que estaba pasando. Que me lo... De un tiro me lo he cargado. Ese tío, yo te aseguro que llevaba temple normal. O temple de prima. No llevaba el de experimental. Normal. Le he metido atrás. Munición. Para el garaje. Que no sé si quitarle el turbo de prima y meterle una ventilación porque así supuestamente... Pero tú llevas reacciones de combate o llevas extintor. Llevo reacciones de combate, no llevo extintor. Pues entonces no te hace falta la ventilación. Si llevas las reacciones de combate, te haces lo de la ventilación. Llevo reacciones de combate. Pues te estoy diciendo. ¿Qué? Para que la... Si llevas ventilación, no lleves reacciones. Si llevas reacciones... No llevas ventilación. No llevas ventilación. Claro, por eso se hace. Ya, ya, pero que me quiero referir es que... Paco, 90 o 100 puntos de daño al minuto, eso los pierdes. Entre que voy a disparar y no voy a disparar. ¿Me explico? Que sí, que sí. Que yo... Yo estoy más a favor de quitarle el turbo y meterle un cierre mejorado. Te lo juro. O un estabilizador. Antes que quitarle para meterle una puta ventilación. Y no estoy a favor de quitarle el turbo, ¿eh? Yo lo llevo siempre con turbo. Lo que pasa es que es que no llega... Este tanque, lo único para lo que vale es para llegar al sitio. Si le vas a quitar el turbo, no va a llegar al sitio. Que lo sepas. No, pero el turbo solamente te funciona cuando vas sin los cohetes. El turbo... ¿Tú sabes lo que te da el empuje que te da arrancando? Míralo. ¿Dónde lo veo? Claro, el turbo lo que te da es la aceleración y la arrancada. Si le quitas... Le acabas de quitar todo el empuje. Ya no te digo velocidad punta, pero todo el empuje se lo acabas de quitar. Velocidad punta, 55. 55,5. Pero que eso es la velocidad punta. Una cosa es la velocidad punta y otra es el empuje. Que es cuando tú sales... El empuje aquí no te lo marque. No te lo marca. Sí, los caballos. Caballos por tonelada. Claro, los caballos por tonelada. Tienes que ir al tan GG. Al tan GG te lo dice. Ah, tócatela. Aquí en el juego no lo pone. Sí que lo pone, sí. ¿Dónde? No. Potencia específica, joder. Movilidad. Inmovilidad, límite de carga, potencia del motor. Potencia específica. Potencia específica. Potencia del motor con propulsores. Lo de abajo. Potencia específica. 14,2 y 35,29. Que no sé por qué. Claro. Y yo tengo 19,3. Bueno, pero este no es. 35,29 será cuando llevan los turbos. Claro. Sí, los cuentes, coño. A ver. Entonces, ¿al BZ qué se le pone al BZ entonces? Le barra turbo. Temple experimental, turbo y barra. El temple experimental, así no es el del 3. No, el del 3. Yo es que no le tengo el del 3. Le tengo puesto el temple de Monty. Porque no tengo el experimental. Tengo el turbo al 3. Ya, bueno, pues. ¿Me vas a comer? Te digo lo que me vas a comer, Raúl. ¿Y por debajo de dónde? ¿Te has preparado la... Hoy día? Mira. Velocidad de giro. Velocidad punta. Velocidad específica. Potencia específica. Potencia específica. 13,85 barra 34,62. Bien, más Paco. ¿Está ahí? A ver. Bien. ¿Va a entrar alguien? Bueno, espera un minuto o cinco. Estás cogiendo esto, ¿verdad? ¿Estás cogiendo esto? Abajo que vas a querer Un i7 o un 60 TP Un i7 o un 60 TP Bueno, me pongo yo un 60 TP No hay alguien del clan si no meto gente afuera Igual es que no ¿Las pasaste a Max, Raúl? ¿Las pasaste a Max? Vale, gracias. Lo de la encuesta. Sí, lo de la encuesta de Artur Rapp. Eh, Alfonsito es de artillería buena. Si alguien lo quiere hacer es para echarle una mano al colega. Está haciendo el trabajo de fin de carrera. Una encuesta sobre el WOT. ¿Qué pasa? Buenas, no estamos, guapetón. Ahí está Prunein. Vale, está. ¿Los 7-7 de Artur Rapp? ¿S-7? ¿S-7? Me está gustando los S-7 de Artur Rapp ahora. ¿S-7 está? Cuando era el único tanque que tenía, no lo podía ir. Ahora están muy rotos. Están muy rotos este año. Buenas, Alf. Últimamente llenamos, tío. Últimamente Gile y Thor siempre llenamos. ¿Qué pasa para poner S-7? Métalo tú, Prumay. Métalo tú. ¿Para, para, 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 para? ¿Dónde está la Estreba, tío? Buenas tardes, yo no he hecho nada. ¿Dónde está la Estreba? Hola, buenas tardes. La otra no está mirando después. ¿Quién la tiene puesta? Yo no veo a la Estreba poniendo... ¿Dónde está la Estreba? No, no, espera. A ver, a mí me la pela. Yo, si que Tarrega sabe que sepa que vamos sin Franco. La pongo, la pongo, la pongo. No, me la pongo yo. Si quitas un CS, me interesa más, Dimitri, que tú sabes manejar el CS, que lo pongas, que te pongas una Estreba. Y quito yo el 260 y pongo la Estreba. Es que, vamos a ver, yo, por gente que va... Sí, sí, ponte la, ponte la, ponte la tú, ponte la tú. Pero... Ya sabes que en esta mapa siempre pongo el CS, ¿no? Ya, sí, yo lo sé, por eso te digo. A ver, yo he puesto el 60 TP, normalmente pongo la Estreba, pero... ¿Sabes lo que te digo? Me gusta mucha, mucha pasta. A mí no me importa, por eso te digo, yo sé, yo no quiero obligar a nadie a ponerse una Estreba, porque sea la pasta que cueste. Aparte, no pongo la Estreba y que así siempre termino debajo de ella. Siempre tenemos que ir a darte la vuelta, la verdad que sí, tío. Es que yo lo que veo que la cosa se pone ahí, me voy ahí, que es una posición maravillosa, porque atacas al medio, atacas al izquierdo. Tenemos que mirar, Targa, una estrategia para esta gente. Sabiendo que te tocan y te hacen siempre, siempre, siempre lo mismo, tienes que buscar algún sistema de hacer un crossfire o algo para reventarles. Ellos te hacen siempre un push, o por el centro, o por... Sí, lo hacen siempre. Pero siempre te dejan dos o tres tanques para metértelos por el culo, para que te estén dando por detrás. Sí, pero es lo que ha dicho antes el compañero. Cuando veas el push, si te va... Bueno, si va por el centro ya está jodido. Bueno, no está jodido, si ves el push por el centro, todo el mundo oye por la derecha y le da la vuelta. Y si te hacen el push por la izquierda, todo el mundo salta al centro y limpia lo de ahí. No, cuando han intentado entrar por abajo, no han podido entrar, pues les estábamos dando los i7. Nos hemos puesto ahí en fila, y la vez que subió un tanque, pum, pum, pum. Pero, claro. Que mirar algo para eso, tío. Cambiar la ronda para donde sea. Muy bien, no quedamos mal. No, no me acuerdo en qué posición quedamos, tío. No, no quedamos mal, Kirito. Quedamos bastante bien. Se sacó bastante oro. La verdad es que todos los días se estaba espiando 60 de oro, 60 bonos, 60 de oro, 60 bonos. Entonces, viajo con más y días de menos. Me refiero a eso. Por el tema de que nosotros lo jugamos en vez de jugar avance, se jugaba mapa global. Luego el clan también quedó bastante bien posicionado, con lo cual hemos pillado el camuflaje, no sé qué, no sé qué pasa. ¿Portra Francia o contra quién era? Portugal. ¿Portra Francia o contra quién era? Portugal. Yo prefiero contra la Francia. Estos son ganables, ¿no? Bueno. Si cobramos, vamos a cobrar, en cuanto asomemos el hocico. Ya, nosotros también cobramos. Escúchame, Tárrega, un momento, por favor. ¿Quieres aquí o quieres aquí? En izquierda, izquierda, en D1. En D1 me quieres, vale. Incluso entre D1 y C1 también se ha casado el spot en la casa. Hay tres S, ¿cómo lo quieres? Nada, uno en D3. Yo me voy aquí, Dimitri aquí y Bromay que se ponga por acá. Cuando suba Dimitri, que Bromay se vaya para otro lado. Voy a hacer un push para abajo, pero su push es más que nosotros. Están que se los abajo. Chicos, quebren por uno, dos, 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 dos. Estreba a ellos, ¿no? No, no hay que acercarlos. A menos que hayan metido ahí otro tipo de tanques, pero que acercarlos más. Cuida con el 260, sal de ahí. Los tanques allí, donde va a la izquierda. ¿Alguien me puede romper esta viga de acá? Por favor. ¡Dos, eh! ¡Que te caes una vida, eh! ¡Que te caes una vida! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La han roto. Esa, te la he roto yo. Vale, vale. Claro que os van a venir CS, TVP, vigilar, eh. ¡Dos, siete, siete! Voy. Lo quito. No, pero... No, 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 no. No, 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 no. Voy a agarrotar el telón. Ha desaparecido. No, pero se lo muen entre ustedes y no me... No, 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 no. No, 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 no. Vamos a subir, eh. viene un cs van a empujar 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 al medio no, 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 salieron vete, vete, brumai, vete avisar que lo quitan te podemos ayudar van borrachos al medio ah, tenemos ganado arriba que juega un tío allí en c8 en c7, c8 focus a este uno allí y otro detrás de la casa no los pinto, eh sí, ahora sí 260, 260, rompe detrás 260 por detrás rompe, date la vuelta 260 pero chicos, me quedo tenéis que apretar en la izquierda hay tres tanques de momento he visto quitar a esos tres venga, apretamos ¿dónde está? de velocidad de venga, yo me voy a caer sigue, sigue, sigue rompe, rompe, sigue, sigue pusea, rompe no, no te des para atrás venga, sigue vamos venga hay mucha tela, eh Luis Emilio hay 277 6, 6, 7 entramos tú y yo no sé yo vale, Brumai buena dame X 50B que viene entramos por debajo nosotros para aflojar un poco de presión del 277 y del y del otro jajajaja que se jajajaja madre que loca Dios que metí el 700 de puede salir no, no puede salir 17 que tengo aquí en el culo que va, estoy aquí caído no puedo para arriba no te muevas no te muevas no te muevas cuidado porque Luis Emilio tendrá no, no tiene antitaque no tiene nada me metí 800 de rameo chaval jajajaja buena chico me la he pasado pipisima aquí a mí rompe cuando hay que posear posea no te quedes para atrás hombre tiramos para adelante que estamos en mayoría quitamos el 50B que estaba cargando joder estaba hablando solo tío estaba labrando el perro no muteado perdona Luis Emilio te estaba diciendo aguanta aguanta que me como yo el tiro no hemos oído estamos muy a gusto salgan tranquilo pero yo contigo no hablo yo que me mira Luis Emilio y me da órdenes con el cañón me hace así con el cañón y ya voy hostia tío esto que que no lo vamos a aprender ¿están putos abonados a esto o qué? bueno chicas dejar lo mismo dejar lo mismo o de hacer la de los MX se van a tirar agua escucha escucha escucharme eh 4 o 5 cargadores aquí venga voy el resto iremos todo aquí y giraremos aquí pero nos encontramos todos aquí entonces 3 CS no 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 nada de estribas vale pues pongo el party no tanques para ir borrachos 3 CS un CS aquí 2 CS aquí el resto vamos para aquí aquí 4 tíos vale entre casas aquí y aquí 4 tíos del resto vamos aquí y ganamos la esquina esta es que juegue un tío aquí y un estreva aquí entonces si que quieres estreva has dicho que no no un estreva un estreva venga es que ni lo dejaré bueno venga vamos a dejarlo voy a poner la estreva eh ya está ya está tenemos la force 2 AMX 50B faltaría un cargador más porque en vez de la force me meto pero iremos por arriba iremos por arriba aquí nomás se quedan para para hacer lo que sube ¿lo puedes tú solo o lo juego yo solo espera que me ponga un 2UP espera un momento si ya hay uno ya hay uno no Alfonso ya hay un 2UP no más tú y yo Paco aquí necesito más gente aquí no vamos los dos allí se queda el CS pero uno tiene que vale dejamos al CS solo CS no puedo aguantar esa posición un CS lo sabes venga yo me quedo con el VZ vale los otros dos CS iréis aquí a la esquina esta para 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 que no sé ni lo que digo tío 13 CS 12 CS se tiran por aquí perdón vale y sacan al CS este suyo tío que tiene lo han tirado y el otro ¿al centro o a la piedra? centro centro vale a ver a ver a ver que los meten estos no sé tío igual rápidos si te van a entrar por abajo porque cada Nestreba tienen un CS y los dos CS es por 12 CS por 12 CS ay 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 12 CS es aquí el PC le tengo yo la lista negra dijo puta ese ese es UCS vale el resto IS7 es por aquí los IS7 y el 260 ¿eh? ¿cómo vienes conmigo Dimitri? vete al medio vale ¿quién va al medio? yo hay un Petty ahí también hostia Petty contra sí el Pipetti ¿este quién es? ¿el de Aliexpress o? no lo sé seguro porque en el Atlético estoy yo y un Jerónimo oh ya estamos hombre ¿lo dudas borracho? da Nico a ver si son las de españoles porque últimamente Petty estás que que me salgo los porros que se fuman cabrón no, no fumo por eso por eso que los porros que no fumas vale subir subir que nos vien por el medio sí sí los CS no estáis preparados aún no no para que ha disparado Lourdes subir subir que tierra un tanque no más abajo los CS tenéis tiro ahora crossfire los CS no van a poder cruzar contra eso a mí me van a cruzar está apuntando el CS de arriba me van a cruzar brumel fuera 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 brumel que los van a cruzar al medio es la partida no, 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 no han pegado ni un tiro ahora se han parado se han parado lo único ahora que el culo lo tenemos tío no tenemos nadie a este focus a este focus a este podéis jugar safe aquí cargando el S7 el 277 el 277 que está atrás el 277 que está atrás un tiro más rompe estoy cargando el Jatuel necesita ayuda el 277 estoy cargando estoy cargando estoy cargando yo entendemos que no hay nadie por 8 ¿no? necesito pintura del hurracan necesito pintura del hurracan safe en una estreva ten cuidado te cae una estreva rompe tranquilo veis por la izquierda y sin saltar por la derecha le meto ahí hijo de puta se ha ido para abajo ¿dónde vas? girar BZ está subiendo sube un BZ no me da tiempo darle no le puedo dar le pego un tiro no le tenéis tiro BZ que sube el estreva me está dando a mí si lo quitáis avisar que me he comido dos tiros porque he desacado el BZ moveros un tío aquí me da el hurracan necesito que lo aprietes me da la estreva me da la estreva claro pero si lo mato no salgo de allí me han metido a mí me han dejado 20 de vida ¿podéis un tanque? sí, sí estoy yendo estoy yendo estoy cargando otra vez cargando rompe el cañón me cago en la puta joder tú mira para la izquierda para la derecha ya tienen tanques ahí el S7 es de la derecha tú el S7 es de la derecha rompe no te metas ahí sigue estando el estreva ya buenas ennis déjame salir no tengo tiros vale vale ya cámbiate Petty y sube ahí está después el estreva está pintado estreva 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 está rica voy para arriba ¿también ayude a Max Fury? epa epa a la derecha échate para el mazo se ha tirado se ha tirado al agua se ha tirado al agua ¿al agua? sí, sí, sí madre mía tío sacamos el de 100 lo saco, lo saco, lo saco lo saco, lo saco creo no, no no lo saco estreva estreva también se ha ido al agua no, muerta, muerta, muerta te hemos matado te hemos matado digo, estos están más borrachos que Tárrega están más borrachos que José Petty con tres cañas joder, ya te digo yo con tres cañas ya madre mía me tira a mí el gilipollas qué tonto eres, de verdad a un S7 escondió detrás de un tanque y me tira a mí tonto pelado ay, Dimitri ¿qué te ha pasado? ha salido volando yo me lo he pasado a un fin ahí en el medio, macho es que me lo tiré encima ya, ya, ya pero has cogido la roca y has salido volando sí, sí, sí pero yo ahí en el medio, vamos yo ahí en medio calentado a tres yo me he llevado pero es que los que iban a la derecha se quedaban ahí en medio es que los que se quedaban en el medio es que no se han visto aparecer al Fox del AMX50 me han dicho LOL no, no, es que se han quedado en medio que nos daban el culo a los que estábamos en el centro no sé, tío me lleva por delante un 261-277 gratis gratis, tío hombre, Dimitri imagínate tú Dimitri CS, 2 AMX 2 E100 una campeada épica esto 100 DPS yo metería tanque yo metería chapa porque estos yo me vuelo lo que dice terrampeada atrás brutal entonces hemos ganado dos así y fácil vale, me meto yo 705 dejadme, por favor 2 E100 ¿y tú qué vas a querer? subís un tanque aquí dos cargadores posiblemente tiraremos a alguien aquí los 60 TPS aquí el cargador pongo uno, va 100 aquí yo va directo aquí iba a decirte al minotablo pero no, no es el no es la base VK después de Tito, te cambio ¿eh? Tito 3 voy a jugar con los pazacarros pazacarros lo juega aquí en el fondo, ¿vale? mirando aquí tenemos dos, ¿eh? uno, uno, uno meter uno más SS arriba, ¿no? SS y... déjatele, déjatele tú, Raúl dame X post 3, 705 que entraremos por la plaza vale, pues me pongo yo el 705 decían aguantarles en bananas ¿quién va a subir con los... ah, vale, va a subir el CS con los AMX lo subo yo con el 260 vamos a jugar como los profesionales juegan con CS vamos a jugar con CS entonces, cago, me voy a E1 con el 260 claro, los profesionales van a E1 con el 260 claro lo tienes todo bien, Yeti entonces soy profesional porque siempre acabo yendo ahí es igual el 260 yo me pongo... hostia, que no me da tiempo de darle coño, con hablar ¿en cuánto tiempo te carga? hostia, ya empezamos las preguntitas de cargar tarda bastante porque lo tengo puesto para velocidad llego al sitio, llego al sitio pero no disparo bueno, bueno, pues a ver ¿cuánto de EPM haces? mira, nene mamma mía en mi pobre de puta madre ay, mira que te lo he dicho tarde no hace falta que suba el CS podríamos mover el CS a la derecha sí, mueve la derecha a E1 que entre por ahí entonces, ¿dónde quieres? sí, sí, sí subidlo y pasa por delante ¿qué pasa con el pobre CS? pues me meto con el 260 aquí entonces sí, sí, sí en E1, F1 80TPs línea de 3 705 interior de plazo promedio mouse, bananas un tío que cierre bananas mouse, VK, bananas pero un tío que se quede allí en E8 cerrando yo me quedo arriba ¿me puedo poner acá? ¿sabe que has tuve el spot, Raúl? de E1 perdón me falta un tío en D4, tío vamos, que se estoy pintando todo todo lo estoy pintando vale, vale, vale vale, vale stop, stop, stop los que van a full pushar 1-2 van a quedar ahí en el hueco pero 705 aquí eh, Tategal no quieres gestionar tío, te entras por plaza y se queda uno aquí vale, vale se queda Alfonso ahí me voy yo al uno, el último E3 adelántate más adelántate más eh, Raúl espérate, espérate yo lo estoy lo tengo aquí si se ha ido al fondo que vais por bananas entrar dos en la plaza y jugar todo por 2, 3, 4, 5 R1 vale entro yo con el mouse a ver si pillamos es por aquí yo creo que aquí el E100 hay tiros pero ¿dónde te has andado? ¿está bien? este bombo de aquí que por qué también estoy mirando el residuo de para arriba para abajo que cierre uno en bananas que sí hay un VK hay un VK atrás antena de la artillería los AMX vigilares para, para, para los AMX si no tenéis tiro bajaría pues sería 1, 2, 3 porque aquí tienen peña escondida hay un Tito os vais a pillar en fuego cruzado y otros entidades os van a salir estos van a salir van a salir pero si salen tenemos tiro aquí eh vale, vale pero tú decides si bajamos mira, mira ya tengo pintado ahí hazlo 50 veces si no tenéis tiro ¿eh? joder me has podido dar y me has podido dar jajajaja tú no te pasas por pipear ahí si, si no tenéis tiro si, tío si, si si, tío 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 Con el apuntar al otro lado, apuntar al otro lado Perdón, perdón, ¿qué pasó? ¡Aretar por tres! ¡Dimitri, por debajo de la vía! ¡Entra por tres! ¡Hagan, entramos a por el E100! ¡Eh, matarme al E300 antes de que...! ¡Hagan, entramos! ¡No me jodas! ¡Voy, voy, voy! Pero yo por aquí no puedo entrar Tengo que entrar a por el otro lado No, por aquí entro yo Entro yo No, por ahí no ¡Voy a repushear bananas! ¡Esperarnos en bananas! ¡Esperar! ¡No me matan a mí, tío! ¡Pero culo, ¿cómo?! ¡¿Cómo me pueden matar por el culo, man?! ¡Pues el siguiente me hace yo! ¡Echad por línea de cuatro! ¡Línea de cuatro! ¡Esto es empujar ya! ¡Para aquí! ¡Dame X! ¡Echad por cuatro! ¡Que le enseñamos el chasis! ¡Yo estoy cargando! ¡Furi, Dimitri y Yeti! ¡Tenéis que ir los tres juntos! ¡Venga, dale! ¡Estamos juntos, coño! ¡Juntos, pero cada uno está disparando a un sitio diferente! ¡No, no, no! ¡Echad por detrás, se sienta por detrás, Dimitri! ¡Sí, E60, mirad! ¡Echad por detrás! ¡Echad por detrás tenemos un tanque! ¡No, por detrás tenemos un tanque, ¿no?! ¡Oh! ¡Echad para! ¡Echad para! ¡Bus! Los he traído el del culo, ¿eh? El de... Mitri, Mitri, ábrete en J1K1. Estamos muertos. Los están clavando, que te cagas. Si a mí me pasa igual. Si yo no les tengo tiro. Tienes que ganar esto, ¿eh? Tienes que ganar esto, ¿eh? Nos vamos a tener que quitar ya, ¿eh? No puedo pasar por ahí. Es que empiezan a entrar ya, tío. Los lentos. Llegad ahí a saco. Necesito que me ayudes con ese 60 de ATP. Ahí lo tienes. Un PZ, VK, se entra por aquí ya. Otro más. Ha callado el medio. Un VK a la derecha. Vete a la derecha. Cientidades. Necesito ayuda. Necesito ayuda. A la S7 solo. Y a esos dos solo. Y los dos aquí. Vete pa' atrás, Sagan. Vete pa' atrás. Y los dos al medio. El Mauno. Sagan está... Vale, aguantando. Tienen mucha vida ellos. No puedo hacer nada, tío. Pero si es que no puedo. No puedo hacer más, tío. Voy tambú. A ver si puedo o no. Está el cambio de gente, tío. Ahora la mete en TOA. Hola, tío. Vale. Vamos, aguanta. Aguanta, aguanta nomás. No puedo hacer nada. ¿Tú puedes hacer los dos? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Tienes que entrar, eh. Cargando. Voy a que para dentro. Entro, entro, entro. ¿Cosé Petty? ¿Con qué héroe un tiro? Uff, va fallao. ¡Chócalo! 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 Recuerda que tienen por el izquierdo también. Hemos sido con tanques muy blanditos, tío. Me mata. Tampoco eran tan blanditos. Por el culo, por el culo. Quitando el 50B. Es tan bobo que lo choca, el tío. Lo hemos hecho mal, pero... ...a la mala configuración. Hombre, la línea de dos. Hemos entrado hasta regallado y no ha entrado un Tito-3 por el culo. Y los dos Tito-3 han disparado a mí. Me han hecho fuego y munición. Estamos haciendo por uno, dos, ya está. A pesar de la otra línea, ya está. Si crees que están en bananas, meter los dos en cuatro. Ya está. Yo te dije que esto no lo podíamos dejar. La línea de cuatro la hemos dejado porque hemos hecho Iramia-3 y han entrado por ahí. Ya me han pillado un crossfire. Y porque se ha quedado el 50B... Ahora, ¿qué quieres hacer aquí? Meter 50Bs... 5Bs... 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 2Folks... 3CS... 5Bs... 5Mx... 2Folks... 3CS... Varios cex... 6Bs... 5 Bs... 5ah... y yo he terminado. Lo he tras available. 2Folks... Y los BZ sacan todas las bases con los turbos Y que aguanten los AMX Como puedan, ¿no? Como hicimos la otra vez Aquí sí que se depende del focus, tío Que alguien de los 50 veces marque Porque si no va a ser Pues ya lo hemos hecho, está Luis Emilio, ¿por qué te has puesto la foch? ¿Por qué te sirve abajo? No, no, que sé qué Me cambio yo a BZ No, no, para que se ponga el... No jodas, que se ponga el 50B, tío Es que va muy tarde No tiene torreta Y si es a push Es completamente una locura Bueno, bueno, puede cerrar abajo ¿Qué te pongo, Targa? ¿AMX? ¿Un BZ o un AMX? Yo he puesto el BZ A ver, que me están enviando fotos Fotos de los gatos, tío ¿Tiene cerveceta, Bromai? Sí Francia, China y Polonia No sé si es otra cosa, venga Claro, tiempo, ¿eh? Vamos, Bromai Sí, estoy buscando la tripo ¿Que le has dado vacaciones o qué? Sí ¿Qué pasa, Feró, Guapetón? ¿Cómo estamos? Aquí Haciendo inventos, tío Targa, está en plan invent Inventivas, tío New Tactics A ver cómo sale Joder, ¿nos han leído la carta o qué? ¿Por qué le han puesto? Cinco BZ Claro, tenemos abierto el destacamento y lo ven Buenas tardes, Fénix Claro No, 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 estamos full, claro ¿Dónde vamos a ir? Estamos full, claro ¿Irto Cs es aquí? ¿Por debajo? Eh, cierra la Fog y una MX abajo, ¿vale? El resto todo al medio No sé si la Fog no está No sé la Fog No, la Fog no está Vale, venga, pues, eh La Fog no, la Fog no, la Fog no, la Fog no De rar dos AMX abajo, venga El resto al medio No tiren en los turos, bastardo Cs es por línea de uno, dos ¡A quitar el Cs es suyo! Sí, ¿para dónde puedo pasar por los turbos, te regalo? Me voy a la piedra El PZ tenemos que ganar donde está Dimitri, eh La parte alta A la piedra, a la piedra, a la piedra, a la piedra, a la piedra Acá Los AMX, no hay nada Subir, subir los AMX, no hay nada Joder Se ha tirado para abajo Subir, subir los AMX, 50B los dos Piqueamos delante, chicos Piqueamos, que los 10 de 7 no están Dimitri, Dimitri No dejáis subir, tío Es que, siempre dejamos Tío, quedados uno atrás Ya, pues acaba de subir Hurrican Esto ha sido Interps Acabo la pipa Hacemos, Damash Tío, cargando Que ellos tienen conkeros fuera de juego Un KPZ Avisar que quitan los tanques Para no disparar ahí Y ahora, Dimitri, Sagan de arriba Yo estoy recargando Tienen un CS arriba, ellos, eh Sí Para el CS, tiene que ir disparando Sí, eso Eh, Jettie, a ver si puedes subir tú arriba O alguien Que alguien suba con Sagan Hace munición, tío Voy Voy yo, voy yo Si me ha dicho que vaya yo, tío Me cagón, tío Sube, Jettie Va a subir Si me ha hecho acá Me ha desviado Vamos, vamos, Sagan, Sagan Sin parar, sin parar, sin parar Que subimos Ya, Raúl, no salgas El Hurrican no puede salir ahí Está todo el tanque fuera Rompe, estás entero, has cargado ya Acabo de cargar ahora mismo, picha Venga, let's go, let's go, let's go Let's go, push front, push Let's go, let's go Vale, Paco, muy buena Perdón Puto CS desde las bases Están tirando, idiota Puta madre, que me parió, tío Puto CS sí, ya Mira, que no muera nadie Ya, 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 Paco No muere que me parió No, no muera nadie Voy a por ese cabrón No, 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 yo voy a por el cabrón del CS A ver si es como el sniper, como... Venga, ha disparado, ha disparado Venga Vamos, vale Ves, dejármela a mí que le tengo una lista negra Ay, jajaja Ay, jajaja Yo juro que te reviento, eh No, no, Tarregal no hace stream No hace stream, no hace stream, pero... No hace stream ¿Qué pasa, Félix? Gracias, tío Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias a Shifrito Muchas gracias, tío, por ese follow Es que estábamos en plan de Qué hostia, me llamo 14,9 tengo yo Mira, mira que digo que paso, tío Paco, cago en la puta Paso, paso No escucháis, tío No escuchas, Paco 14,54 Full 60TPs, 3 sección Y ya está Te pongo 60TP, va Déjanos jugar troll, coño Ah, no, 31 Puede haber dos partidas, ¿ah? Sí Hombre, si aguantan los dos minutos de espera No hay dos partidas 31, 33, guau, guau 9 minutos Qué grande, tío Que hostia me ha dado el Paco, tío Eh, ya no subimos arriba, ¿no? Está claro No, no, no Imagínate No he quedado Eh, tenés más 60TPs, venga Van a hacer lo mismo Tío, tú tienes 60TP, 60TP Luis Emilio, si tienes 60TP, 60TP Dimitri, 60TP Ya lo tengo puesto ¿No puedo jugar mi 705? Ah, ¿puedo jugar mi 705? 705 sirve Te dejo el título y lo cambio 60TPs, todos aquí 705 aquí Vale, pongo yo 705 Vale, y cierra un tanque Jugar un E3 nomás aquí y ya está Vale, Dimitri Yo, yo, yo Dale, venga, póntelo Vamos a fullpuchear esto de aquí Aquí nos van a faltar tanques Que después ya me sé la historia Yo me meto con el 260 siempre aquí Desde J1 Siempre le meto por debajo de las vías A los que están ahí en K3 No sé por qué va a ir siempre pegados a la pared A mí me costa que sí Que sí A mí me ha venido ahora mismo conmigo en Fs Y ellos no me cuentan ¿Qué va a venir aquí? Es que sé lo que va a pasar Aquí vamos a perder la mitad de gente por el camino Al final me voy a ver otra vez yo solo aquí Con dos, máxima ¿Y por qué no le hacemos la de la captura? Pues entra cuando le tire las bombas ¿Por qué no le hacemos la captura de coger la línea de 4, la línea de 7 Tiro todo y luego entra la captura? Por lo menos más divertido Vamos, vamos como borrachos aquí A lo bruto, eh Puedenme tres cervezas Los VKs que vamos por Bananas Bananas, yo, Bridge 2 a la derecha y nos va a cierra un tío Yo pago la próxima ronda Vale Ay, Dios Venga Un tanque sí que tiene primeras Un IS-7 que vaya a sacar al spot este ¿Cuál? El de la ventana Si lo he sacado yo Si lo he sacado yo antes con el 705 Te he sacado yo el spot El 705 directo, Siria Sí, sí, sí Vamos a la fuente Todos los 60 TPS De la juventud Pasa, pasa Que los últimos llegarán los primeros Mira, ves Ya está pintado Ahora estoy pintando 1-100 2-100 Eh... Alfonso ¿Tú por qué no ves? ¿Tu tanque por qué no ve? Porque le tengo para pegarme No le tengo para ver Espera, espera, espera A ver, yo no llevo ópticas ¿Dónde vas, Raúl? Vente Voy, voy, voy 6, ellos Allí no hay sentido No le tengo para pegarme No le tengo para ver Yo también lo llevo para pegar No le tengo para ver No te entres No entres No entres No entres No entres No entres No entres Está arreglado Estás focalizando el tráfico Que se abra el último En D1, E1, F1 Eso es lo que hago yo El último Voy, voy, voy El E3 Es que antes me metieron un E100 aquí Por eso me he puesto, Sara Para otra partida El E3, Raúl Va Vas aquí Y tu calla tiene que ser esta Tiro, vale Tu tiro Emilio, espera, espera Esperar, venga Tiro entrando por aquí Y un tío cierra bananas Uno One Vamos ya, ¿o qué? Ir más peña Con los 705 Please No se pongan en medio Bruma y tiro para atrás Voy a jugar yo con los de medio Se van a colocar Si nos dejamos que se coloque El 60TP Uniros todos aquí Vale, venga Entrar los 60TP Entrar los 60TP Vamos, vamos Vamos, Luis Emilio Venir 3, 20, 20, 20 Paco Vienen Que vienen ellos Que vienen ellos Ahora en medio Zamburino Paco Sagan Los vengo yo a ayudar Si queréis Madre mía Yeti, Dimitri Maxfuri Brumay Rompecadenas Mirad como estáis No estáis juntos No estáis juntos Estamos los tres pegando al mismo Pero sois Mirad al mapa Y lo veis Yo lo veo Si te metes en el tiro Dispara solo tú Y no podemos cubrir No, no Voy yo por el otro lado Con el mouse Llamasuri Está a un tiro Tengo yo vida El Conqueror Y el Ah, pero Entro, 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 entro Yo Quita el Sien, tío Primero Que es que está solo Y es que los que han entrado Por la calle No sé por qué han llegado A un Tito 3 Que estamos a 4, tío Entro yo, entro yo Vale A plaza ya, eh Viene el 60TP ¿Qué tal lo Dimitri a ese? Defiendo yo Mientras viene, ¿vale? Mientras acabáis Ahora No me he bajado al cañón, eh E ir con Luis Emilio Dimitri, vete con Luis Emilio Pues lo hacéis vosotros, ¿no? No, voy a volar esto Venga Voy, voy, voy Lo quito Necesito Necesito ayuda, eh El que más vida tenga Que pase A ver ¿Cuál es para jugar otra? Sí, ahora Da tiempo, da tiempo Da tiempo Pasarlo, pasarlo, pasarlo Pasarlo No puedo aguantar, tío Tienes que entrar Te has regado por el I7 Coño, estás ahí El sombrino Que se metan los carteles Acabamos antes ¿Qué hora es? Bueno, lo que es Un niño y treinta y nueve Un tiro cayó otra Voy a estar desde ti Como un marrano, eh Paco Pero estáis tres ¿No le podéis entrar al Supercom? No, 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 no Vamos muy rápido Joder Al Supercom, hombre Al Supercom, Pacolo Alguien me ha pegado un tiro Yo, porque iba a disparar al Supercom Y no te llevas al mío de milagro Porque estamos aquí cerrando retiro del Supercom Y te has echado marcha atrás ¿Qué? ¿Para cogerle tiro al Supercom? No, pues has tenido la suerte Que me quedaba un segundo Para regalar y has atado El tiro del más fuerte El mío, sí Y el mío lo digo Por un segundo te he visto aparecer En toda película Que si no Bueno, chavales ¿No queda otra? Aquí lo dejo Venga Yo es que sé Jeffrey, tío Ya me está echando a mi la bronca Jeffrey Por tu culpa Tarega, coño Y eso que no hemos puesto las dos artiguerías Que teníamos pensado poner Vaya, es un punto que me ha hecho Vaya, es un punto que me ha hecho Sí, hace muchísimo que no juega en este tanque Por cosa tuya Sí, sí, sí ¿Quién ha dicho que se iba? ¿Quién ha dejado el golpe? Rompe, rompe Rompe, se marcha Rompe, rompe Ay, tío Dile a Jeffrey Mira, yo expliqué entre O mételo a la otra de acá Ah, mira Estáis esperando ¿Cuántas? Tres artillerías Vale He dicho cinco Yo esto era full capecetas ¿No? Es tanque tono ahora Con los IS-7 Un full push aquí Torreteros aquí Diez capecetas Un EBR Y tres altis Sería diez IS-7 Dos siete nueves Full borrachos Venga Siempre uno saca la spot Un tío que juega aquí El otro IS-7 Full push aquí Los torreteros aquí Aprovechad que está ensordecido Jeffrey Hacer diez IS-7 ¿Qué pasa Jeffrey? Feliz año, tío Los torreteros iremos aquí Y de primeras Full push se haremos aquí Pegados aquí No viene por los bajos fondos Seguimos ahí a muerte Hemos dicho diez IS-7 ¿Quiénes se ponen las tres artis? Diez IS-7 Venga, please Vamos, cambiar Cambiar IS-7, señores Todo IS-7 menos tres artis Jeffrey, ya no viene por los bajos fondos Vale, yo pongo una arti Que conste que no me he puesto el arti por Jeffrey Por respeto a Jeffrey, di que sí Pero no se lo ha puesto a Jeffrey, tío Jeffrey, que te pongas una arti, era ¿Cómo era esto? Pues estáis claros ya Eh, que te he visto con una arti A tal vez engañarás Pero yo te he visto con una artiería ¿Cuándo? Ah, borracho Ah, borracho Que tú retransmitías antes, perraco Madre mía, claro La última vez que cogí la arti fue el día Que un pavo me dijo Sí, con la arti tienes que ser bueno No puedes estar así haciendo tus cosas Tienes que estar focus en la partida Y me comí un pocadillo Me acuerdo Me marqué 4.000 de daño Es que me acuerdo yo de ese día Y quedaste desde el tercero Y te lo dije, ¿eh? Estás ahí, ¿no? Y me empiezo a ir a comer Y de vez en cuando Me he estado con la mano rascando los huevos Que la otra mano para que la quiere Manejo mi marco ¿Qué es eso? Que no, no, no Es que hay que saber jugar la arti Es complicado Que loco, tío A ver, hay que saberla jugar, pero... Y no, W, ¿no? Y no, W, ¿no? Se mueve para adelante Para los controles mágicos y hacer click O sea, no sé No, pero... Pero depende de... Depende de la... Depende de la arti Según tenga el tiro Full push-eamos aquí, ¿eh? De adelante o atrás No, pero hay que saber dónde ponerse Full push para allá, padre Full push Vale, un EBR aquí Sí, por el río seco Eh... Los torreteros Vale, antes de lanzar... Tardera, antes de lanzarnos Saque ahí un EBR ¿Qué pasa? Dime, dime, selfie Que saques info Un EBR a la izquierda A la derecha Si yo no tienes EBR Antes de pushear esto A lo loco, ¿vale? Simplemente nos agrupamos Y esperamos a ver Que pintan los EBR EBR a la derecha Línea de 2-3 Si aquí no tienen nada Es mejor pushar por aquí Y mantener la gente en el medio Tienen dos Pero están borrachos, ¿eh? Porque le hemos metido ya un tuto Es que tú vienes tranquilo Porque nosotros estamos un poco acelerados Jugar junto a los S7 No lo ves factible ¿Por qué no lo ves factible? Lo típico de siempre Tardan mucho en rotar aquí Y es mejor pushar esto Hazme caso ¿Qué hacemos, targa? Seguimos Retrotar todos los S7 Por rápido, los rápidos El 279 lo podemos dejar, ¿eh? El 279 hace esto Se mete aquí Ahí Ok ¿Vale? Y no mueras Gracias Y los demás No sabemos dónde tenemos los estrellas, ¿eh? Los demás lo que vais a hacer es Con el 60 TP Y los dos chifta en esto Debes venir aquí, ¿vale? Y vais a hacer daño A esto de aquí Madre mía, si tuviese uno de los tres matos de S7 Lo tienes que acabar ya con el S7 Esperad El S7 no me está permovintado Esperad ¿Qué juego con el 279 yo? Vigila yo, tú el que te va a dar, ¿eh? Espera Llega su visión Bueno Una 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 estrema mala desde aquí Que van a estar las estrellas allí, Jeffrey Que no hay problema Jeffrey, me voy con el 279, pues, ¿eh? El 279 se queda solo ahí, aquí Aquí Por la parte de dentro Y así se mete aquí Voy Mira, si tienes la torreta mirando para acá y todo Coge la siguiente loma, artillería Y le torreteas Artillery Alfonso Para, para, Raúl Para, 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 Raúl Los dos chiften con el I7 Luego Hacen Ahora sí Quitando la casa ¿Os han pintado, no, los I7? No No ¿Y cómo coño se ha pintado eso? Por el LBR ¿Dar un pintado de LR? No Venga, va a hacer eso Esto aquí Y el último que se queda ahí atrás El I7 se puede quedar arriba Esto es venir aquí Venga, ya ha dicho Alfonso Vamos los I7, ¿vale? Hacemos esto Saltamos aquí ¿Vale? Saltáis Tres aquí Lo demás seguimos ¿Vale? Los primeros Pegamos el Solo los que nos vamos a quedar Nos vamos, ¿no? Los primeros nos vamos Porque no lleva ahí carras tractoras Alfonso ya ha dicho que avances ¿A dónde? Movimiento, movimiento Movimiento, movimiento Para pegar a la cien Estamos ahí, ¿eh? Tres aquí Tres Los primeros tres Vaya hostia Los demás seguid, ¿eh? Cabrón, estás hecho, ¿eh? Seguid, 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 seguid Seguid hasta el final, ¿eh? Se queda Jeff Celtiades Te vienes Luis Emilio Vamos Todos, todos los demás Dimitri Movimiento, ¿eh? Vamos, 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 vamos Estreba, tiro Check time Las Estrebas están a tiro Dale un tiro más, Raúl Vale Seguimos, ¿eh? Ahora detrás de ellos Vos dos seguid, seguid Que no os paréis A por el puñetero E5 Luis Emilio Tienes que ir a por los Estrebas El E5 es para los que luego se quedan atrás ¿Ves? Ahora Raúl lo mata Venga, para adelante Limpiamos esto Esto es de aquí Venir aquí ¿Vale? Pegáis a esto Y pegáis a esto El E7 Puedes venirte a acercarte aquí O lo que sea Ya que sé Eh, nos pica a los Super Kong De arriba, ¿eh? Da igual, da igual Pues ya le pegará el E7 Yo que sé La cosa es que esto Podéis pegar aquí Gratis Venís ahí Matáis a este Y ya está Lo estoy dando yo Super Kong Lo estoy dando Qué edad Lo que no quiero es que muráis, ¿eh? Jotwell, no mueras Por tu padre Vale, vale Venga Desde aquí matamos a Super Conqueror Que hiciste Venga, va Limpiamos para adelante ¿Vale? Todos para adelante ¿Vale? Todos los del medio Buscar tiro aquí, por favor Tiro yo el zamburino, ¿eh? L-100 Venga, va Seguid, seguid Jugar aquí A la derecha A la derecha Jugar a la derecha Estreba ¿Qué te lo haces tú, Petty o no? Senta TP Ven por el E7 Ruma, igual deberías de ayudar A José Petty, ¿eh? ¿Te he hecho la mano, Petty? Joder, macho Venga, Estreba Te podéis pegar de 100 Tárrega, tenías que ayudar a Zamburino Sí, tío Porque ya no ha pegado un tío El zamburino no le podía ayudar con el EBR, ¿eh? Y no sé Ahora sí Ahora sí Pero avanza un poco, cabrón Sí, nada más Hasta ahí A la buena vida, campeando Tárrega Te he metido hasta aquí, tío Y lo matas ¿Ah, está, está? Ahora, ahora Respeta los manos en manos, coño El zamburino está full, tío Venga, va ¿Cómo va eso? No puedes perder con un 60 Ve a ayudar a Castillo Tárrega Ve, ve Y espale Aquí Ve a Castillo Por el puente Por el puente No me dejan ni mover el cabrón Zamburino, ve a Castillo Ve a Castillo también Ya, 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 ya Necesito que penetréis los tiros, por favor Ha disparado ya el... ¿NATP ha disparado? Eh, el FV, me ha disparado a mí Vaya, hostia Yo tengo vida, si queréis pongo Tárrega, sale y muere Sale y muere Solo tenéis que aguantarte Madre mía, Tárrega, eh... Eh, mató a los dos conkeros De cuando pasó por un puente Pero te he dicho que te... Da igual Eh, coño Te he dado desde el puente, eh Pues te cubres, tío, yo que sé Nos vemos ahora, chisme Venga Te digo, ayuda a matar al E100, eh Ayuda al E100 Te he venido hasta aquí, tío Aquí no os pega nadie, tío Pero no, os quedáis ahí Buscando un píxel El con, creo que se tira Venga Estoy muerto, Saga Deja, deja Te cubro el de atrás Es que no sé si el de atrás O el de adelante Ya, ya, pero es que me han hecho Munición 3D Esa cadena Mira Con la estrella Deba, Jeffrey Una FV, fuera Venga No podía más Culpa es yo el EBR, tío Se ha tirado dos horas Para matar un E100 Yo no lo entiendo Cada cuánto carga esa mierda, tío No podéis jugar así, en serio No podéis jugar así No puede ser que Que, o sea Estamos pusheando todos los E7 Y aquí hay gente muriendo No entiendo ¿Quién os tiene tiro? Preguntad O sea, pregunto ¿Quién coño os tiene tiro ahí abajo? Ahí ¿Quién os tiene tiro ahí abajo? ¿Quién os ha comido un tiro del E100? ¿Hay más partidas o no? No, ya está Ya vemos No, pero es que el E100 Ha estado farmeando A todos los E7 Porque nadie ha matado al puto E100 Sí, sí A mí me ha matado el E100 De hecho Sí, pero el E100 Lo tienen que matar los de colina No nosotros, ¿no? Claro, tío Los tienen que matar los de colina Bueno, bueno, bueno Yo me tengo que bajar, pues Muy mal, Tarriga No sé qué has hecho Yo, el E100 Pero yo me tengo que bajar Para tener tiro Es que da igual Es que no quiero que overpiques al Super Conqueror No puedes perder vida A mí no me han matado el E100 No, pero que a los E7 Nos ha estado farmeando el E100 Gratis Todo el rato Sí, 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 lo entiendo Vida después de perder los tiros aquí yo Pero que Lo que yo no sé es Estando en este lado ¿Quién abajo? ¿Quién os daba? ¿O es que habéis asomado aquí? Me ha tomado un tiro arriba Es que no entiendo No entiendo cómo Me ha comido un tiro No sé cómo ha muerto Yo duele y no sé cómo ha muerto el Tire Joder Los dos Chief Time No sé cómo han muerto ¿Quién os ha pegado? No, usted me ha metido el E100 Y el Super Conqueror ¿El Super Conqueror? Pero ¿Por qué estás allá arriba? Que la culpa ha sido mía Por haber salido arriba Ah, vale, vale Que subiste es arriba, ¿no? Claro, claro, claro Cuando me he metido el E100 He subido arriba Y ahí es cuando me ha No, no, si es que da igual Que te meta el E100 Sois tres Si dispara a ti el E100 Tenía tiro al E100 Le he hecho 1200 a el E100 Ya, ya, pero Es que mira dónde han muerto Tienes que estar dónde estaba Jotwell Está perdida, ¿eh? Que Zamburino Bueno, lo llevo Vamos Zamburino, coño Vamos Zamburino, hombre Déjale Déjale, ¿qué tiene? Déjale disfrutar, coño Que tiene la base O a una vez que no se muere el EBR ¿Sabes? En los tres primeros minutos Dejadlo disfrutar El cabrón es sois Y luego No os paréis O sea, si yo digo Llegar hasta el final Es llegar hasta el final Luis Emilio No se para nadie ¿Vale? Porque ya lo teníamos controlado Los tres primeros matan a ese 7 Vosotros seguís Pegáis en movimiento Que lo dejáis a dos tiros Lo dejáis a dos tiros Luego venimos tres tankers detrás Bueno, chicos No, está bien El push está bien El push de los E7 Está bastante bien Yo me metí hasta atrás Por si acaso había alguien En los agos Pero no tenían No tenían estreva Y la estreva la tenían En el río seco Venga, hasta luego, chicos Venga, guapos Hasta luego No esperarme Mañana nos vemos Venga, chiquitines Chao Bueno, tíos Pues acabó Con Jeffrey siempre hay diversión Siempre hay diversión Es lo bueno que tiene Jugar con Jeffrey Que siempre nos divertimos Se desespera con nosotros Pero está bien La primera vez que lo hacemos Muchísimas gracias A ese nuevo follow De Siegfried Muchísimas gracias Hermano Siegfriedo Siegfriedo Es que es Siegfried De toda la vida Muchísimas gracias A mis moderadores Gracias por estar ahí Por acompañar Gracias al Químico A Grotesco A Mr. Jeffrey Siempre hay entre los mejores Palma Kilidor Que está también por ahí Nacho Picadillo Galron Sakna Siegfriedo TatiDani Jaixer Y Yakaru Muchísimas gracias Un placer Un orgullo Un privilegio Estar con vosotros Mañana como siempre A las 11 y media Estaremos aquí Igual empiezo antes Porque me tengo que ir Porque me tengo que ir A cortar el pelo Aquí Porque ya parezco No sé Así que Como siempre Un besito Muchísimas gracias Por acompañar Por estar aquí Un besito Para mi reina Mis sueños Y mi estrella Os hago Raid Hermanos Vamos a ver Quien tenemos Por aquí Hoy Pan 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 Inicia Raid Siguiendo Tenemos a Kazoo Tío Está feroz Está jugando A los tanques A qué mierda Está jugando Está jugando A los tanques Así que Vamos a Mándársela a feroz Vamos a Mándarla a feroz Ir con él Un ratito Buen chaval Buena gente Se tiene que poner Una cámara Se lo recordar Y os dejo con él Como siempre Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Bye señores Que aproveche Y suerte España Vamos a por ellos Esta la ganamos Chavales 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 Gracias.